Buenas y bienvenidos a esta nueva aventura que está siendo... Uy va, toma, hostia el micro. Nueva aventura que está siendo ver Shingeki no Koyen en Ataque a los Titanes desde el principio. Yo ya había visto antes la primera temporada entera, me pareció tremendo truñaco, y veremos a ver si esta revisión y estos... y una vez que llegue a los nuevos capítulos, si mi opinión cambia o no. Veremos a ver. Ahora mismo la serie tampoco me está pareciendo muy allá. Estamos en lo que son... los episodios que se llaman La restauración de la humanidad, que son parte 1 y parte 2, que se llaman el 3 y el 4 de la primera temporada, y básicamente son capítulos en los que estos chavales llegan allí y se meten en la mili, la mili y a tomar por culo. Y bueno, pues es la instrucción de la mili y estos chavales. Conocemos a más personajes que imagino que en el futuro tendrán relevancia. A mí la chica esta del pan me parece tonta, pero no capturo tampoco el tono de la serie realmente, porque hay momentos en los que la serie es comedia y otras veces es seria y otras veces es un drama y no alcanzo todavía a pillar el tono. Quizás ese es el problema que tuve en el primer visionado con la serie, que no pillé el tono y por eso no me gustó. Me está volviendo a pasar. Veremos a ver si voy pillando de qué va cada cosa, porque yo no sé por qué han hecho a mi casa, a mi saca, no sé cómo se llama, a la amiga esta. ¿Por qué le han puesto sus labios de silicona? De verdad, porque la han hecho como muy atractiva, ¿no lo han hecho? O sea, no sé. Rara, no sé, no sé, no sé. Y el explota, bueno, el explota... La voluntad puede con todo. El explota es la mentalidad japonesa, ¿no? El explota es la mentalidad japonesa a dope, que lo cual, pues bueno, ya está. Veremos a ver qué tal. Ojalá que se carguen algunos titanes y vean algo chulo. De verdad te lo digo, ¿eh? Ojalá, porque si tengo ganas de ver que el esfuerzo que han tenido ha servido para algo, porque si no ha servido para nada, pues vaya un poco mierda, ¿no? El rubio este, amigo, me la suda también. Es que me la está sudando ese personaje. Si muriese en el siguiente capítulo, pues bueno, pues unos menos, ¿sabes? Claro, he dicho que he visto la primera temporada, pero no me acuerdo la mitad de las cosas. No me acuerdo de las cosas. O sea, que no os preocupéis, que para mí es como verlo por primera vez, ¿vale? Cosa que sí me ha gustado. Ese final de capítulo está muy guapo. Ese final de... Bueno, en el cuarto capítulo, al final, cuando aparece de repente un titán gigante y dices tú, hostia, se va a volver a liar, eso está guapo. Tengo ganas de continuarla y ver a ver si realmente se va a liar parada o no, porque tiene pinta de que le van a reventar el culo el prota este, no sé cómo se llama el... Le va a reventar el culo y le va a hacer pupita. Ojalá que sea así y veamos algo chulo, algo impresionante. Ahora mismo la serie tiene mi atención, no toda, tiene mi atención. Veremos a ver. Bueno, me sirve un poco para desconectar de One Piece después del disgusto, del bajón que he tenido con el Slaguyin, ¿vale? Que si no sabéis, también empecé a ver One Piece desde el principio. Esos vídeos los podéis encontrar por mi canal o en esta lista que dejo aquí. Y veremos a ver si esto me sirve para despejar un poco y cómo lo compre dentro y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañando en mis opiniones y viendo estos vídeos. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué me espera? ¿Debo seguir, tener fe en esta serie? ¿No debo tener fe? Otro anime que no he visto y que es uno de los grandes y no sé realmente gran cosa de Elsa o alguna cosa que he escuchado de algún amigo es Naruto. No he visto nunca Naruto, ni me he leído el manga. Y seguramente cuando termine One Piece veremos Naruto, a ver qué tal. Vamos a ver. Pero bueno, primero terminamos One Piece y después ya nos pondremos con Naruto y después de Shingyo King. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo funciona todo esto de viendo por primera vez. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale a like, compártelo con tus amigos. Ayúdame, acompáñenme en esta aventura de ver animes por primera vez. Si quieres recomendarme algún anime más cortito, así que también quieres que vea por primera vez, déjamelo abajo en los comentarios. Yo si no lo he visto, te sé si eres sincero y si lo he visto también te sé si eres sincero. Y bueno, que eso. Que me comentéis cositas, que le deis a me gusta, que os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Un pescado, chavales.